...y son integrantes de la Escuela de Música Municipal, lugar en el que ensayan habitualmente. Está integrada por Román Suárez en batería, Mika Goyeneche en bajo y voz, Angie Taiwán en saxo y Franco Mendoza en guitarra y voz. El aplauso para recibir en el escenario del Parquetó y las rebeldes de la orquesta. Música Aburrido, aburrido y cansado, cansado y depredido, miro triste rato. Música Lleva años, haciendo fechorías, algunas son como las mías y otras peor. Música 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 Música